en el cerro grande señores derecho eso por ahí vámonos oh my god echa de mi Frankie por donde? por donde? ahí derecho en el cerro grande señores como andas Lalo? bien Frankie todavía no andas cansado o que? todavía no porque yo todavía no voy tranqui, traes un MW mijo listos para andar en las bicicletas ya listos o que? listos listos aquí andamos y aquí andamos a dar la vuelta a ver que show por acá la 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 oh shit what the fuck like this one oh shit ahhh 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 señala ahí o 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh por acá! ¿Si pueden o no? Porque apenas empezó esto ni ha empezado Apenas carentando dicen ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Pero que chido eh! ¡Ay no no! ¡Anda yo estoy! ¡Anda yo zan! ¡Oh! ¡E 아이�! ¡Oh! ¡Oh! Aaron! ¡Oh! 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 debe ser la pista debe ser la pista y 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 Gracias por ver el video 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 Ya empezaron No manches Es para el camino aquí Sí Agh Ah Ya se cansaron Gracias por ver el video Aquí ya está Aquí ya está No manches